Ahora voy a cantar un poquito por fondango, ¿no? Y luego un canto lo que te da es. Porque tú veas que yo sigo bueno, tú no abusas de la mía bondad. Porque tú veas que yo soy bueno. Y no trate de dominarme de qué. Porque soy más duro que el acero ante roto, porque doblarme ahí. Porque tú veis que yo sigo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!